Hasta el barrio Tamarindos llegaron funcionarios de la Secretaría del Interior y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en compañía de la Fuerza Pública con el fin de hablar con la comunidad sobre la problemática de su alumbrado público y la poda de árboles que dificultan la visibilidad en la parte alta del sector. La seguridad sigue siendo una tarea de todos, por eso de la mano de nuestros líderes, especialmente aquí en este barrio de Tamarindos Club con la presidenta Marquesa, hemos venido generando un proceso articulado para acompañar a través de entornos seguros esta dinámica de poderle ganar la batalla a los delincuentes. Aquí hicimos una tarea con unos aliados importantísimos, Iluminaciones Yarguíes, para poder acompañar con fuerza pública. Hicimos un acuerdo importante con nuestra policía del Magdalena Medio para generar un acompañamiento continuo y estamos trabajando de la mano con la misma comunidad para establecer algunos acuerdos importantes de convivencia, de armonía, que mejoren el buen vivir y que aumenten la confianza y sobre todo la seguridad en este espacio. La administración junto a la comunidad generó acuerdos con el fin de garantizar la seguridad ciudadana en este sector de Barranca Bermeja.